La mañana con 7 minutos, les contamos que tres menores y un adulto resultaron heridos luego que la vivienda en la que habitaban se desplomó tras las lluvias en el sector de la Nueva Prosperina, al noreste de Guayaquil. La madre de los pequeños pide ayuda a las autoridades. ¿Qué hago sin casa? No tenemos dónde estar. Mis hijos no por ahí los vecinos me ayudan. Entre los escombros y pedazos de lo que alguna vez fue su hogar, busca consuelo y algo que le sirva para utilizarlo nuevamente. Debido a que su casa colapsó y con la estructura destruida resultaron heridos tres de sus pequeños hijos y su esposo también. Y mis hijos se quedaron aplastados. Tres de mis hijos salieron heridos. Hubo una fractura en la pierna, al otro le cayó la nevera encima y al bebé que no es la cabeza. Acota que ni siquiera hubo un sonido que los alertara de lo que iba a ocurrir. Pues la casa de un segundo a otro se vino abajo. La madera, el techo quedó sobre sus habitantes. Cuando de repente la casa no troqueó nada, sino que cogió y se cayó por total. Pero tenía lo poco que he podido salvar mis cositas. Esto es lo único que yo quiero que me ayuden. Yo tengo una niña de cinco años y ella se asoma por la ventana de la vecina y se pone a llorar. Y yo le pregunto, ¿por qué lloro, mamá? ¿Por qué hago sin casa, mamá? Por lo pronto esta mujer está en casa de una de las vecinas del sitio. Pide ayuda a las autoridades. Amigos de la familia perjudicada también piden que los ayude. Pues es una realidad que no les gustaría atravesar. Yo a la familia yo lo conozco y él es un señor descapacitado. Y ahí como ella yo la veo que llora y sufre por sus hijos porque los hijos están en el hospital. Y ella llora porque quiere estar con sus hijos y no tiene a dónde. Para colaborar con la familia afectada pueden hacerlo al número telefónico 098-115-4010. Informó Julio César Saúl.